Buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, gracias por elegirnos de nuevo en la presente edición informativa para saber qué ha pasado en las últimas horas en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Saludamos a nuestros fieles seguidores allí en las redes sociales y por supuesto a quienes nos ven desde cualquier rincón del mundo a través de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. Conozcamos a continuación nuestros titulares. Hombre de 28 años de edad se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional del Magdalena Medio. Resultó herido con arma de fuego en hechos registrados en la invasión Brisa del Río de la Comuna 1. Tres personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el barrio 9 de abril. Al parecer la invasión de carril fue la causa de este hecho. Vigilantes al servicio de la Unidad Nacional de Protección protestaron ante empresa operadora que adeuda salarios y prestaciones por sus labores. Fue inaugurado hospital regional del segundo nivel en el municipio de Simití, sur de Bolívar. El ministro de Salud y el gobernador del departamento de Bolívar estuvieron presentes en el acto. Pescadores de la Ciénaga San Silvestre se muestran preocupados porque aún no se define contratación para la limpieza de los caños de esta fuente hídrica. Con la participación de un centenar de representantes de más de 11 empresas destacadas en la industria del petróleo, se desarrolló rueda de relacionamiento de bienes y servicios que realizó Ecopetrol y la Cámara de Comercio. Y en los deportes, el barranqueño Enoch Echatelain participará en la triatón Ironman que se disfrutará mañana sábado a partir de las 8 de la mañana en los Estados Unidos. Estaremos ampliando esta y otras noticias deportivas en esta emisión. Ya nos vemos. Y al cierre en Entérate Barranca Bermeja, Teledientes, quédense muy conectados porque hoy 10 de mayo se conmemora el Día del Médico Veterinario y Zootenista. Ya nos vemos. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Brian Andrés Pareca, de 28 años de edad, fue el hombre que resultó herido con arma de fuego en el sector de la invasión Brisas del Río, en la Comuna 1. Esta persona permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. Tres fueron los impactos de arma de fuego que recibió Brian Andrés Mendoza Pareja en un hecho de sangre que se presentó hacia las 12 y media de la madrugada en la invasión Brisas del Río, más conocido como la repunta del barrio Arenal. El hombre de 28 años de edad fue llevado por las autoridades de policía hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde fue intervinido quirúrgicamente ante la gravedad de una de las heridas. Un paciente de 28 años, traído por la Policía Nacional por múltiples heridas de arma de fuego, presenta tres impactos en su humanidad, uno en la región de la escápula izquierda, uno a nivel de pigastrio y la otra en la región inguinal izquierda también. La única que compromete órgano vital es la de la región epigástrica, que compromete el estómago y el intestino delgado, múltiples perforación a nivel del intestino delgado. El paciente entra a cirugía, se corrige la lesión en el estómago y se hace la recesión de intestino y se hace anatomosis terminal en el estómago. Según reporte entregado por los médicos del Hospital Regional, Brian Andrés Mendoza se encuentra estable, pero fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial para su recuperación. El paciente está estable, pero requiere manejo de una unidad de cuidados intensivos por el riesgo posterior a las infecciones y el manejo hemodinámico de este paciente. Sobre este nuevo hecho que intranquiliza a los habitantes de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, las autoridades aún no se han pronunciado. Sin embargo, adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer y conocer los móviles de este suceso que deja una persona herida. Precisamente frente a este hecho en el que un hombre de 28 años resulta herido, la policía se ha pronunciado en los últimos minutos. Carolina Cantillo nos tiene más detalles de la información. Carolina, adelante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, pero a esta hora también saludo a todas las personas que a esta hora se enlazan con enlace noticias. Precisamente sobre este hecho que se presentó la noche anterior aquí en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, me encuentro con el mayor Edgar Herazo, el excomandante del Distrito de Policía de Barranca Bermeja y nos va a hablar acerca o detalles de cómo avanza la investigación acerca de esta persona que resultó herido aquí en este sector conocido como La Repunta. Mayor, buenas tardes. ¿Y cuáles son las investigaciones que hasta el momento o qué versiones de la policía frente a este hecho que se acaba de presentar en Barranca Bermeja? Buenas tardes para toda la comunidad. Pues informarles que se presentó un lesionado por arma de fuego producto de una retaliación de una pelea que se presentó el fin de semana por intolerancia de dos ciudadanos, el cual resultó lesionado. Un familiar del agresor, un tipo con un machete y el día de hoy, ahora es de la madrugada, se presenta una lesionada, un lesionado por arma de fuego. Son personas que se conocen, eso se presenta ahí en el sector de La Repunta, del barrio Arenal y que se invita a la comunidad para que no tome la justicia, que espere que las autoridades puedan establecer los motivos y las personas que causan estos delitos, que invitamos a sacar denuncias y que no tomen la justicia por su propia mano, que nos sigan informando como lo han hecho todos estos días para dar las capturas que ya se han presentado en otros sectores. Bueno, ¿esa persona que agrede a esa otra con esa arma de fuego ya fue capturada o qué se tiene frente a esto? Esta persona se está investigando, ya se tienen informaciones y se está coordinando con fiscalía para ver si se pueden sacar unos órdenes de captura. Ya por información de la familia y de la comunidad ya tenemos establecidas algunas identidades y estamos en ese trabajo. O sea, eso no tiene nada que ver con ningún atentado, sino ya son retaliaciones por parte de riñas que se han presentado anteriormente. Sí, señora, pues ya se ha indagado, ellos ya se conocen, eran hasta amigos, son conocidos, pero por situaciones de ingerir licor y sustancias activas, entonces esto genera que tomen estas decisiones. La invitamos a la comunidad, como les decía, que es el medio del diálogo y que dejen que las autoridades podamos realizar nuestro trabajo. Vamos a generar unos controles este fin de semana y la invitación es a que este Día de las Madres se disfrute en familia, que no conduzcan vehículos, que no utilicen armas y van a tomar, que disfruten con sus mamás, que disfruten en sus casas y la invitación es para evitar accidentes de tránsito, elecciones y sobre todo la violencia intrafamiliar. Bueno, Mayor, muchas gracias por su información. Bueno, esto es lo que dice la policía frente a este hecho que se presentó en la Comuna 1 de Barranca, Bermeja. Sigan ustedes con más información desde el estudio. Gracias, Carolina, por la información. Tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en el barrio 9 de Abril. Al parecer, la invasión de carril fue la causa de este hecho. Hacia las cinco y media de la mañana se presentó un aparatoso accidente en la calle 60 con calle 48 del barrio 9 de Abril, Comuna 7 de Barranca, Bermeja. Tres personas resultaron heridas quienes se movilizaban en una motocicleta. Al parecer, uno de los vehículos involucrados habría invadido el barril contrario, colisionando con otra motocicleta. Una mujer y un hombre fueron las personas involucradas en este accidente. Hasta el lugar llegaron las autoridades de tránsito, así como la ambulancia de bomberos voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios a las personas que resultaron heridas, siendo llevadas a un centro asistencial. Las personas que resultaron heridas en este accidente fueron identificadas como William Villamizar Moreno y Wilfrido Manuel Vergara. Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se investigan las causas de este hecho. Asimismo, que lo que va corrido de la mañana de este viernes son varios los accidentes que se han venido presentando tanto en el área urbana y rural de Barranca, Bermeja. Vigilantes de nuevo realizaron jornada de protesta exigiendo derechos que vienen siendo parte de un pliego de peticiones. Desde hace varios meses piden atención. Desde tempranas horas y ante la firma Proseguro ubicada a un costado de la Fiscalía General de la Nación, los vigilantes pertenecientes a la Unidad de Protección Nacional adelantan protesta para reclamar el pago de sus salarios viáticos y otras prestaciones sociales. El objetivo fundamental es, en el mes de pasado de abril no nos pagaron lo que fue nómina a muchos compañeros, a otros parcializada, otros descuentos de 700 mil pesos, otros descuentos de 500 mil, otros de 200 mil, sin tener una justificación, una base razonable para hacer esos descuentos. Y la motivación de la empresa, lo que dicen, y solo por teléfonos, es que ellos no pudieron pagar porque tienen un desorden administrativo por la transición que tuvo el programa, desde ahorita que pasó el operador de Cevicol a este operador privado como es la UT 2020. Quienes protestan aseguran que haya atrasado salarios desde el mes de diciembre pasado. Nosotros desde el mes de diciembre nos adeudan lo que son viáticos, pero eso ya fue un contrato pasado, un rubro que ya se extinguió, un contrato que ya se acabó, y la empresa Cevicol y la Unidad Nacional de Protección se fueron. La Unidad Nacional de Protección persiste, que es el responsable solidario en estos casos, la empresa Cevicol no da respuestas y no nos paga las garantías porque nosotros fundamentalmente trabajamos fue para la empresa Cevicol, teníamos una relación contractual, era con Cevicol. Nos paga los viáticos, nos debían los viáticos del contrato pasado. En este contrato actual estamos con la empresa Prosegur, Gran Andina y SOS, una UT llamada 2020, y nos adeudan al día de hoy salarios. También viáticos que se han generado desde que empezaron su contrato, desde el mes de marzo, desde el 26 de marzo aproximadamente empezaron el contrato, y nos deben también viáticos. Y la Unidad Nacional de Protección, ni las empresas ni nadie nos da garantías de esos rubros, y ya nosotros no podemos seguir financiando las entidades, porque ya la familia de nosotros, como quien dice, está pasando hambre. Los protegidos han dicho en las noticias que con esta protesta se ven afectadas sus actividades ante la no prestación del servicio de protección. Celebre a mamá con sabor a México. Este domingo el Hotel Park Inn los espera en una celebración inolvidable. Cóctel de bienvenida, buffet mexicano, mariachis, rifas de estadía en hoteles de cadena. Haga ya sus reservas al 319-753-0014 o al 697-2533. Saludamos a esta hora de la tarde, a las 12 y 12 minutos del mediodía, Pedro Severiche, con información desde el Gremio de Pescadores, quienes reclaman por acuerdos establecidos para su población. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludo, muy buenas tardes compañeros en Estudios, amable de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora se cumple una reunión con distintas entidades, pero la participación también de pescadores. Recuerden ustedes la protesta que se presentó en días pasados en la Ciénega San Silvestre por la afectación a los caños que allí se dan, la represa y también Caño Picho. Hay la expectativa, con Julio y Verac, que nos encontramos a esta hora de presidente de una de estas asociaciones por lo que aquí se tramita. ¿Ustedes buscan que haya un importante aporte del sector oficial a estos programas y proyectos? ¿Qué le han dicho? Bueno, muy buenas tardes a toda la teleudiencia. Estamos a la espera. Pues se habla de que el Caño San Silvestre, los pescadores de la Ciénega San Silvestre, que somos cinco asociaciones, pues vamos a estar involucradas dentro de estos proyectos que se van a desarrollar. Estamos esperando que oficialmente nos notifiquen para así poder tener la oportunidad de que estas familias de pescadores puedan tener una oportunidad laboral dentro del Caño San Silvestre, las tareas que se van a realizar en esta área. Presidente, ¿cuáles son esas tareas? ¿Cuál es esa contratación que ustedes esperan? Bueno, pues nosotros esperamos principalmente las tareas de limpieza, que es recoger todo lo que son residuos sólidos de esa parte del Caño San Silvestre. Dentro de eso también hacemos una concientización a las familias que están aledañas ahí al Caño, también para que las especies puedan tener más conectividad y fluidez en las aguas que están estancadas. Entonces, de parte de nosotros que conocemos, pues el trabajo poder hacer una buena labor en este sector. Pero finalmente, ¿ese anuncio no se ha hecho hoy aquí en esta reunión? No, no, acá no nos han notificado, pues acá tenemos un representante de la gobernación, en cabeza del doctor Javier Sarmiento, pues estamos a la espera de que nos oficialicen. Ya dicen que es un hecho, pero no nos han entregado nada por escrito de que es oficial. Bueno, esa es la situación que se vive aquí en este momento, en esta reunión en Coro Magdalena, con distintas entidades, entre ellas la UNAP, y también la presencia de pescadores, esperando un anuncio positivo. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Registre sus facturas en el punto de información y por cada 50 mil pesos acumulables, participe en estos juegos promocionales. Sorteo el miércoles 7 de agosto. Ver condiciones en www.misanzilvestre.com. Y en www.enlacetelevisión.com está nuestra señal en vivo, hasta donde también les llevamos a ustedes nuestra señal en vivo para contarles qué pasa en la ciudad y la región. Hacemos nuestra primera pausa en Enlace Noticias. Espere al volver en minutos información sobre la rueda de relacionamiento que realizó Ecopetrol y la Cámara de Comercio con empresarios de bienes y servicios contratados por la compañía petrolera. Ya regresamos. Consulta como en Chrome. Hacemos posible la ortodoxia sin brackets. Visítanos www.com.com.com Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma a fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias. Líder en limpieza. En Suzuki Motocentro, crédito de una. Solo con tu cédula. Sin cuota inicial. Sin codeudores. Sin papeleos. Ven ya a nuestro concesionario Suzuki frente al Parque Uribe. A través del contrato 313 de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Consorcio IBNES Férreo se encuentran realizando actividades de capacitación e información tendientes a garantizar la seguridad de las comunidades que viven o transitan cerca a la vía férrea en el tramo La Dorada-Chiriguaná. Recuerda siempre estar alerta ante un cruce ferroviario o paso a nivel y evita utilizar el transporte informal porque la vía férrea es para uso exclusivo del tren y demás vehículos férreos. Cuidar y respetar la vía férrea es un compromiso de todos. Paga, participa y gana con Financiera con Ultrasan. Paga oportunamente las cuotas de tu crédito y participa en el sorteo de hasta 5 millones de pesos en saldo. Ganar es muy fácil. Paga tu crédito en nuestras agencias y participa en el sorteo. No esperes más. Tú puedes ser uno de los ganadores. Financiera con Ultrasan. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Únete a las 31 primeras Olimpiadas Teresianas de Ciencias Naturales y Matemáticas Barranca Bermeja. 31 de mayo. Inscríbete en línea en olimpiadascolteresitabarranca.edo.co Participa y demuestra tu conocimiento. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas. Y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Soho Salón tiene los mejores tratamientos capilares y de color para todos. Extensión de pestañas, manicure, uñas en gel y semipermanentes. En Soho Salón, martes y jueves, 20% de descuento. Llama y aparta tu cita. Consulte cómo en Chrome se hace posible la ortodoncia Simbra. Que visite www.crom.com.co Con la participación de un centenar de representantes de más de 11 empresas destacadas en la industria del petróleo que desarrollan exploración y producción petrolera en la región del Magdalena Medio, se cumplió con éxito rueda de relacionamiento de bienes y servicios que realizó Ecopetrol y la Cámara de Comercio. Empresas proveedoras de alimentos, transporte, hotelería, dotación metalmecánica, entre otros, de bienes y servicios contratados por Ecopetrol, participaron de una rueda de relacionamiento que busca promover el apalancamiento de intercambios productivos con este gremio. De devolver la contratación local a Barranca Bermeja va a impulsar esa economía que tenemos ahí como pasmada. Cada empresario puede participar en dichas acciones que va a garantizar empleos e ingresos a nuestra gente de Barranca Bermeja. Ojalá se hiciera con más frecuencia este tipo de ruedas de negocios para que las empresas de Barranca nos podamos dar a conocer. Y ojalá se pudieran mezclar o unir otro tipo de entidades. La actividad desarrollada por Ecopetrol y la Cámara de Comercio reunió a un centenar de empresarios de la región dedicados a actividades de exploración y producción petrolera en la región del Magdalena Medio. Poder brindar unos espacios de acercamiento entre compradores, empresas que requieren suministro de todo tipo de bienes y de servicios, de productos y servicios, con nuestros empresarios que tienen la oferta. Puedan hacer contactos, puedan establecer relaciones comerciales mucho más allá de una presentación, de una oferta, que puedan conocer cuáles son las reales necesidades de una empresa contratista que está teniendo actividades en esta región del país. Se espera que para los meses de julio, septiembre y noviembre se realicen tres nuevas ruedas de relacionamiento con ese gremio empresarial. Y a su vez recibirán información sobre los procedimientos y requisitos para establecer acuerdos comerciales y así generar prosperidad compartida para nuestra región. Cada día las empresas sepan que seguimos vigentes, que estamos acá porque a veces pasa mucho tiempo en el que las empresas grandes empiezan a traer de pronto otro tipo de proveedores, sabiendo que acá encuentran en Barranca todo lo que pueden necesitar. Las hordadas de intercambio de conocimientos se llevaron a cabo en expo-eventos durante toda la semana. Restaurante El Jardín, ubicado en la calle 51, número 1863 del barrio Colombia. La invitación perfecta para el mes de las madres. Alitas de pollo, trozos de pechuga, costillas y picadas. Síganlos en sus redes sociales como El Jardín Barranca en Facebook e Instagram. Por las siete comunas del municipio, la Secretaría de Salud y de Medio Ambiente sensibilizan a los estudiantes de los colegios públicos sobre la prevención del dengue. La iniciativa obedece a la alerta epidemiológica en la que se encuentra Barranca Bermeja por este virus. Con una iniciativa lúdica, los niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas públicas de las siete comunas del municipio comenzaron a ser sensibilizados sobre la prevención del dengue y mitigar los criaderos del mosquito transmisor. Brindar una capacitación de prevención con esta enfermedad del dengue, zika y chikungunya, pues el mosquito ya se ha prolongado bastante en nuestro municipio y pues la tarea es informar y socializar a todas las instituciones educativas de la alarma que se tiene sobre todas estas enfermedades. La iniciativa que obedece a la alerta epidemiológica en la que se encuentra el municipio por este virus ya ha visitado colegios como el Técnico de Comercio, Normal Superior Cristo Rey, el Diego Hernández de Gallego, entre otros. ¿Por qué con los más pequeños? Porque pensamos que son esas esponjitas que llevan el mensaje siempre a sus casas, que están siempre dispuestos a escuchar y aprender. Y además de que pues con ellos se puede ir socializando más el tema con todos sus compañeros y sus familiares. Los estudiantes y el cuerpo docente opinaron sobre la campaña de prevención que además sensibiliza sobre la importancia de cuidar el medio ambiente reciclando desde casa. ¿Cómo nosotros colaborando en torno al cuidado de no dejar basuras tiradas, de pronto que se acumulen aguas en las llantas, se pueda volver la especie del Aedes en cuanto al dengue una pandemia? Porque es para prevención de los niños no solo acá en la institución, sino también en sus casas. Entonces conciencia ambiental me parece un trabajo muy bueno para que los niños desde pequeños reciban esa formación que necesitan. Las Secretarías de Medio Ambiente y Salud lideran estas jornadas. Los propietarios de 11 predios ubicados en los sectores de Lisboa y el Filo de los Amores pertenecientes al municipio de Girón, firmaron un acuerdo de conservación para proteger el pez volador, una especie propia de la zona que se encuentra en vía de extinción. Don José Castro, Polo Garavito y Doña Odilia Díaz se pintaron las manos y las plasmaron en esta cartelera, en señal de compromiso con los acuerdos de conservación del ecosistema en el Filo de los Amores. El compromiso para frente al cuidado del agua y los peces es el sembrar árboles en las partes donde no tenemos árboles y el cuidado de no echar las aguas sucias a las quebradas, que eso lo estamos practicando hace días, y el cuidar las sombras que tenemos en los caños de agua. Los acuerdos se firmaron con el propósito de conservar al pez volador, una especie que se encuentra en vía de extinción. Porque es un pez que ya no está en vía de extinción, entonces en la parte donde todavía afortunadamente lo tenemos, hay que cuidarlo. El manejo de los vertimientos y la restauración ambiental forman parte de las acciones que se van a emprender tras la firma de los acuerdos. Dentro de las acciones que estamos implementando para proteger el pez volador, tenemos el manejo de vertimientos en algunos predios en particular que no cuentan, por ejemplo, con pozo séptico, el aislamiento de áreas de conservación, principalmente zonas de nacimiento o aljibes, donde también puede habitar el pez volador, temas de restauración, temas talleres donde estamos aprendiendo sobre buenas prácticas agrícolas, biopreparados, compostajes, hoy aprendimos sobre alelopatía y también el tema social, el acompañamiento social a toda esta actividad, lo cual ha generado un compromiso permanente de las personas que hacen parte de este proceso o que son vecinas a las cuencas donde habita el pez volador. La formalización de los acuerdos representa el compromiso de la comunidad para conservar las microcuencas, Santa María y Agua Blanca, donde habita el pez volador. Es un acto simbólico que estamos realizando con las personas que están aportando un granito de arena y su compromiso en pro del medio ambiente. En Comunidad, también resaltamos los proyectos y actividades que se realizan en beneficio del medio ambiente. Con un nuevo hospital cuentan los habitantes del municipio de Cimití en el sur de Bolívar. Nuevas instalaciones y equipo de tecnología garantizarán ahora un mejor servicio de salud para esta población. Al acto de inauguración estuvieron presentes el ministro de Salud y el gobernador de Bolívar. Con la presencia del ministro de Salud Juan Pablo Uribe Restrepo se dio al servicio en Cimití sur de Bolívar un nuevo hospital para beneficio de una amplia población en ese territorio. Yo quiero que el gobernador les explique ahora los detalles de este inmenso esfuerzo que él ha liderado desde la gobernación de Bolívar para dotar a Cimití y con su influencia regional a otros ocho municipios de un hospital lindísimo que va a cumplir servicios de segundo nivel con una calidad, con un respeto por los ciudadanos, con una capacidad de servicio envidiable. Mérito de la gobernación que el ministerio celebra y acompaña y quisiera que esos datos precisos los dé el gobernador. Es una inversión que supera los 34 mil millones en infraestructura y los 4 mil millones en equipamiento. Esta es algo muy especial, es un ejemplo que da el gobernador Dumeck cuando un hospital cero kilómetros arranca con el mejor equipamiento y el equipamiento completo para que su talento humano pueda desde el día uno servir con calidad y con seguridad. Eso es lo que encontramos hoy en Cimití. El gobernador del departamento de Bolívar, Dumeck Turbay, destacó el hecho e informó sobre la inversión oficial en esta obra. Es una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, es un sueño hecho realidad. La salud en el sur del departamento de Bolívar requería un establecimiento de esta magnitud con este equipamiento y lo que le hemos planteado al señor ministro es que este hospital debe estar en el radar del ministerio para que funcione de la mejor forma. Es una zona todavía en conflicto, es una zona que requiere que el Estado ofrezca los mejores servicios y por supuesto pensando en la gente, la salud de calidad es lo que esta comunidad por supuesto necesita aún más. Y acá no hay necesidad de ir a Huachica, acá no hay necesidad de ir a Barranca Bermeja. Acá lo que se plantea es que realmente día a día la oferta de servicios vaya aumentando para que los habitantes del sur sepan que desde Cimití tienen la posibilidad de mejorar su salud. Por su parte la gerente de esta empresa social del Estado mostró su complacencia por este nuevo centro asistencial con el que hoy cuenta Cimití. Bueno, la inauguración es un hospital de segundo nivel de aquí del todo el sur de Bolívar donde le podemos prestar perfectamente los servicios a seis municipios como es Morales, Río Viejo, Arenal, Santa Rosa, Cantagallo, San Pablo y el mismo Cimití. Contamos con cinco especialidades prioritarias en estos momentos como es ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna, anestesiología. Eso es lo que nos caracteriza y nos hace ver como el segundo nivel del sur de Bolívar. Los usuarios de sus servicios esperan que con este nuevo hospital la salud en Cimití tenga una mayor y mejor atención. Esta es la última semana de Basar TV Novedades en el centro comercial Viva Éxito. Adquiera los productos que ve en pantalla para la belleza y el hogar con precios de feria. Es momento de nuestra segunda pausa en Enlace Noticias. Le doy paso a Marlon Davinson para que nos cuente al regresar que nos tienen los deportes. Marlon, buenas tardes. Hola, Neila, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, televidentes. Así es, después de la pausa tendremos información del canotaje, pero también del Iron Man, donde estará participando Enoch Echatalanín. Este barranqueño iniciará competencia mañana a partir de las 8 de la mañana en los Estados Unidos. Esta noticia y más del deporte después de la pausa. Ya volvemos. Alimenta tu vida con productos orgánicos bajos en calorías, carnes y panes vegetarianos, nutrición deportiva, oliveta, health shop, un mundo saludable. Hogar con Ultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. A continuación presentamos proyectos de todos para todos. Son 600 hectáreas en donde la Fundación Cabildo Verde albergó a cerca de 2.000 animales que rescataron del sector La Lizama hace un año, cuando se presentó el evento ambiental en el pozo Lizama 158. Luego del año de trabajo mancomunado, no solamente de las cuadrillas de limpieza, sino de todo el equipo que ha estado en el frente del evento, se han identificado todas las áreas que son óptimas en condiciones de desarrollo de la vida vegetal y es ahí donde se están haciendo la reintroducción de las especies. En total son 13 especies, entre ellas babillas, iguanas, tortugas, zarigüeyas, lagartos o cucuruchos y la boa arbícola, las que están regresando a su hábitat natural luego de ser sometidas a un proceso de evaluación médico-veterinario. Ecopetrol. De todos para todos. La atención primaria en salud APS es la estrategia que permite la atención integral desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, realizando intervenciones domiciliarias, médica, nutricional, psicológica, odontológica e higiene oral y medio ambiente, estamos interviniendo la Comuna 3, contribuyendo a disminuir la tasa de morbimortalidad, hospitalización y costos en salud, favoreciendo la calidad de vida y salud de la población intervenida. Próximamente estaremos en el Corregimiento El Llanito, Alcaldía de Barranca Bermeja, Secretaría Local de Salud, Empresa Social del Estado y APS. Estamos buscando héroes urbanos, ciudadanos con corazón que inspiran a cambiar, a transformar nuestro mundo. Héroes urbanos que generan cambios positivos, que actúan desinteresadamente, que con sus acciones logran actos de solidaridad y bienestar. La diferencia que existe entre hacer las cosas y hacerlas con el corazón. Héroes urbanos, una iniciativa de Biota y Enlace Televisión. Mariachi Imperial Barranca Bermeja, el mejor show ranchero para todos los gustos, celebra el Mes de las Madres con el mejor regalo para el ser que te dio la vida, calidad y profesionalismo. En el barrio Torcoroma está ubicado el restaurante y comidas rápidas Zamparrilla. Cuenta con los más exquisitos almuerzos ejecutivos típicos. Conoce la novedad en hamburguesas y picadas en nuestra carta de comidas rápidas con servicio desde las 3 de la tarde. Además, servicios especiales. Solicita el menú y haz tu pedido ahora. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Atendemos los municipios de Barranca Bermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander, Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Una de las fechas más especiales del año es sin duda el Día de la Madre. Por ello, Enlace Televisión celebra este 18 de mayo desde las 9 de la mañana el Día de la Madre con un espectacular show musical, concursos y muchos premios para las mamitas barranqueñas. Patrocinan. Hoy le he querido cantar a una mujer muy especial al ser que me dio la vida sin razón ni condiciones y que siempre está a mi lado. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Barranca Bermeja con Biota siempre limpia. Vuelve a Barranca Bermeja el Gran Salón del Mueble desde el 10 de mayo en el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre. Precios en salas, comedores, alcobas y decoración. La novedad en esta colección es la línea infantil. Visítelos. 12.34 en Colombia es tiempo para los deportes en enlace de noticias. El barranqueño Enoa Quichatarain estará participando en el triatlón Iron Man que se realizará mañana a las 8 de la mañana en los Estados Unidos. El barranqueño Enoa Quichatarain participará en la triatlón Iron Man que se correrá en los Estados Unidos. Bueno, sí, yo estoy aquí en el estado de la Florida. La competencia va a ser en una ciudad que se llama Panama City, que es Costa. Entonces, la competencia aquí las distancias se miden en millas, pero haciendo la relación con kilómetros, son dos kilómetros nadando, son 94 kilómetros en bicicleta y son 26 kilómetros corriendo. Chatelain está radicado desde hace cuatro años en los Estados Unidos y esta será su tercera experiencia en esta clase de eventos. Bueno, esta va a ser mi tercera triatlón. Estuve en Daytona, que también es una carrera muy famosa aquí en la Florida y gracias a Dios hice un buen desempeño ahí y tuve un tercer puesto. Pero esta competencia, así va a ser mi primera experiencia, pero ya he venido haciendo otros triatlones. El Iron Man se realiza, bueno, son pocas veces que se realizan aquí en este país y es una competencia donde se reúnen todos los mejores atletas del mundo a competir por esta gran competencia. La triatlón Iron Man consiste en un recorrido en bicicleta, trotar y nadar. Iron Man es un deporte donde se practica primero la natación y es a mar abierto, después también sigue la bicicleta y finalmente se corre. Es un trabajo de mucha resistencia, tanto físicamente como mentalmente y bueno, los entrenamientos son un poco exigentes, un poco estrictos, ya que son muchas horas al día donde se tiene que dedicar uno a este deporte para poder conseguir buenos resultados. Entonces es una tarea bastante compleja en cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento y todo lo que se refiere para tener mucha resistencia durante las competencias. Son centenares de deportistas que se dan cita cada año en este evento internacional. Claro que sí, este gran evento es mundial y de verdad que hay mucha gente de otros países participando y aproximadamente son entre 2.000 y 4.000 atletas que se reúnen para hacer esta gran competencia que se llama Iron Man. Las competencias se cumplirán este sábado y en Ochatelaín espera dejar en alto el nombre de nuestro país, pero en especial el de su tierra, Barranca Bermeja. La oferta completa de inmuebles en la región está a su alcance con Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Recibo asesoría completa en la calle 501886 del barrio Colombia o llame al 6010547. Y ocho cupos se perderían para que Colombia participe en el Panamericano que se realizará en Lima, Perú, en lo que tiene que ver con el canotaje. Ocho cupos de ocho deportistas que participarían por Colombia en los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima, Perú, se perderían y no habría competencia para los cafeteros. Hay un debate complejo a nivel de la Federación Colombiana de Canotaje, en el cual está por supuesto también inmerso el Comité Olímpico, pero han sido temas que se pueden solucionar con ayuda de Coldeportes y con el mismo comité. Me parece gravísimo que hayan desistido de esas plazas, cuando son plazas que los deportistas consiguieron en Francalit y que hoy están entrenando. Entonces me parece una determinación desafortunada del Comité Olímpico. El Comité Olímpico colombiano fue notificado de esta decisión. Sí, se notificó al Comité, a la Confederación Panamericana de Canotaje, que es la que organiza el campeonato y hace parte por supuesto del ciclo olímpico. Hay mucha preocupación a nivel internacional. He recogido varias versiones de presidentes y organismos internacionales del canotaje preocupados con lo que está sucediendo en Colombia. Son cuatro las modalidades donde no participarían estos deportistas. Tenemos ocho plazas que iban canoa individual y canoa doble masculina, que estaban algunas de esas plazas. Todavía había posibilidades de algunas clasificaciones. De hecho nosotros aspirábamos en esa área del canotaje. Hay K1 y K2 femenino y hay el K4. Con esta decisión se ve truncada la posibilidad de que los deportistas colombianos lleguen a unas justas olímpicas. La falta de gestión en ese momento impidió y condenó al canotaje no ir olímpicos, que es un proceso de cuatro años. Y ahorita estamos afectando el proceso olímpico porque estamos hablando de un pan americano que es clasificatorio. El canotaje en Colombia aglutina a miles de deportistas de diez ligas de todo el país. Ya sé que la información deportiva en enlace a noticias. Neila, continúa usted. Gracias Marlon. Hacemos una nueva pausa en enlace a noticias. Espere al volver en la información de la cultura y el entretenimiento. Detalles sobre la conmemoración del Día Nacional del Veterinario y Zootecnista. Ya regresamos. Javier Flores, asesoría de imagen personalizada, especialista en arreglo de novias y quinceañeras, experto en maquillaje profesional y corte de cabello. Todo lo que necesita y busca para sentirse más bella en manos de Javier Flores. Contacto en el 301-209-5153. En el 2019, estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Nuestra pasión es mejorar su vida. Estrenos. Detrás de cámaras. Noticias. Y mucho más. Lo encuentras en Filmanía. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Este es el Barzola Ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias. Líder en limpieza. Para realzar tu belleza, Estudio 60, servicio de colorimetría, peinados, maquillaje, uñas acrílicas, semipermanentes, en gel y tradicionales. Además, servicio de depilación. Aparta tu cita llamando al 600-2617. En JS encontrarás moda, exclusividad, diseño y estilo. Ubicados en el Barrio Colombia, calle 49, número 2054. JS Woman y JS Camisas. El imperio camisero de Colombia. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos. Rueda Navarro. Consultoría Jurídica y Financiera. 320-842-3222. Tienda Sprint. Sé el primero en descubrir las tendencias, las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti. Líneas Collection, Casual, EDC, accesorios que no se te escape nada. Sprint. Cuando te sientes bien, te ves bien. La Escuela de Arte en Las Tablas ofrece taller de inducción al arte, danza, teatro y artes plásticas para niños de 5 a 10 años y de 10 a 17 años. Taller de percusión folclórica colombiana, artes plásticas y teatro. Le doy paso a Dailin Vázquez, quien nos trae la información de la cultura y el entretenimiento. Hola, hola. Muy buenas tardes para todos los televidentes que se conectan con las mejores noticias de entretenimiento y cultura de nuestra hermosa Barranca Bermeja y de nuestra región. Saludarlos con la mejor energía y contarles que hoy en Terateo Arranca Bermeja, hoy 10 de mayo, conmemora el Día de la Medicina Veterinaria y Sodotecnia. Y agradece también a todos los médicos veterinarios que salvan la vida de los animales. Este viernes 10 de mayo se celebra en Colombia el Día del Veterinario y Sodotecnista. Estos profesionales se dedican a salvar la vida de muchos animales en peligro diariamente en el mundo. En 1921 se fundó en Colombia la primera escuela de Medicina Veterinaria y Sodotecnia con el fin de formar estudiantes integrales para ayudar a los animales. Enlace Noticias quiere resaltar el trabajo que ha venido realizando la carrera de Medicina Veterinaria y Sodotecnia del Instituto Universitario de La Paz desde la década de los 80, con más de 890 egresados y que actualmente tiene como misión transformar la salud animal y la salud pública para contribuir al desarrollo del país. Felicitaciones a todos los profesionales que hoy conmemoran este día. Destacar el compromiso como médicos veterinarios en Colombia que salvan la vida de muchos animales. Y hasta aquí toda la información de cultura y entretenimiento con Entérate Barranca Bermeja y Enlace Noticias. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales porque aquí se lo contamos todo adelante, Neila. Gracias, Ailín. Nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde en una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Ailín. Nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde en una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Ailín. Nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde en una nueva edición informativa de Enlace Noticias.